El proceso de reordenamiento en la zona céntrica de este municipio, con el objetivo de agilizar el tránsito en estas zonas, está siendo ignorado por algunos conductores al estacionarse en lugares no permitidos. De acuerdo con el director del Departamento de Tránsito, Daniel Canela, continuarán tomando medidas en contra de esta realidad. Hay usuarios que inclusive cuando son remolcados por la grúa y un agente de la DGZ, se quejan de que no se le ha dado la cobertura o que no se le ha dicho de manera pública los lugares que están prohibidos. Nosotros hemos colocado señales de tránsito sumamente grandes. Las señales de tránsito van catalogadas por dimensiones dependiendo el lugar donde se van a indicar. Y hemos instalado señales de las que se colocan en la autopista para que puedan ser vistas a alta velocidad. Y aún así dicen que no la han visto. Exhortamos a la población de que el Departamento de Tránsito, la DGZ, vamos a seguir haciendo los operativos correspondientes. Y los vehículos que están obstaculizando el tránsito, llámese en el área peatonal o vial, serán remolcados a un punto de la ciudad y la DGZ le coloca la multa correspondiente que dé un salario mínimo del sector público, más el servicio de grúa que por ordenanza se lo cobra el Ayuntamiento Municipal. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.